una de las historias más famosas en colombia esa es sin duda las juanas una historia original de bernardo romero y que se ha hecho varias veces e incluso para el año que viene se pretende una nueva versión en formato serie por eso hoy les voy a hablar de todas las versiones que ha tenido esta historia las juanas y el futuro remake que se pretende hacer el año que viene esta es de las historias más conocidas de colombia creo que después de betty la fea le siguen las juanas porque es una historia muy exitosa en venezuela recuerdo que la dieron tres veces yo nunca me la he visto completa porque no es de mis historias favoritas no me pasó como con betty la fea que al verme uno o dos capítulos me enganche y la termine varias veces creo que betty me la ha visto tres veces pero las juanas nunca me la he terminado porque nunca me encantó además que las veces que la dieron en venezuela fue en la tarde y yo iba al colegio hacía cosas en la tarde y nunca podía verla completa pero ustedes comentenme si han visto la versión original completa o se han visto una de estas adaptaciones que se han hecho de las demás adaptaciones me visto poco nunca me visto la historia completa creo que la que más me vi fue la segunda versión que se hizo en méxico pero tampoco la termine porque no es una historia que me encanta sin embargo como ustedes me la han estado pidiendo en los comentarios les hago hoy todas las versiones de las juanas pero antes vamos a comenzar a hablarles un poco de las sinopsis y luego les hablo de las adaptaciones que se han hecho de esta historia original de bernardo romero pero antes de empezar les recuerdo ir a visitar manudias.com el días con dos zetas que en el comentario destacado y en la descripción les voy a dejar el link acá van a poder encontrar muchísimo más contenido de telenovelas e incluso esta semana les he estado subiendo segundas partes de mis vídeos así que después de terminar este vídeo clic en aquí abajo y van a poder acceder a muchísimo más contenido de telenovelas y van a poder seguir interactuando conmigo en los comentarios de la página web o en la sección contáctame y podrán enviarme un mail con toda la información que quieran en su lecho de muerte rosaura le confiesa a su hija juana valentina que no es hija del difunto gonzalo echenique sino de un hombre llamado calixto que conoció en una noche de luna llena musiquirrón y que al marcharse solamente le dejó el recuerdo de unas caricias y a juana valentina en su vientre lo único que sabía de este hombre es que estaba casado que su madre se llamaba juana que venía de cincelejo y tenía una mancha en forma de pescado en una nalga muerta su madre juana valentina sale para cincelejo en busca de su verdadero padre quien resulta ser un hombre hacendado dedicado a su trabajo y casado con una mujer a la que todos llaman doña una clásica matrona costeña que ignora las aventuras de juventud de su marido cuando juana valentina llega a la casa de calixto es recibida por el hijo de este rubén el hombre más encantador que ha conocido en su vida el mejor vestido y el más caballero de inmediato se gustan y no lo pueden disimular una historia de amor que se va a complicar porque aparentemente son hermanos al llegar calixto este viene traumatizado pues le ha caído un rayo y milagrosamente se ha salvado juana le hace saber que ella es su hija y que tiene la misma mancha que él en la nalga calixto convencido de que el rayo fue un aviso divino y que dios lo mandará al infierno si no repara sus fallas confiesa que sí conoció a la madre de juana valentina que ella no es su única hija natural y entonces decide encontrar a todos sus hijos desde ese momento doña la esposa profundamente ofendida se niega a hablar con su marido y contrata a un vocero para dirigirse a él aquí generando mucha comedia dentro de la historia jeremías un íntimo amigo de calixto es el encargado de buscar a los hijos faltantes junto a juana valentina en su misión van a descubrir que no son cuatro hijos que no son hijos sino hijas y todas se llaman juana las cinco hermanas terminan viviendo en casa de su padre y doña decide hacer hasta lo imposible por desterrar a las intrusas las cinco juanas terminan conformando un grupo único y juana valentina se convierte en su líder protegiéndolas y velando por sus derechos las juanas es una telenovela colombiana producida por rcn en 1997 y estuvo protagonizada por angie cepeda como juana valentina catherine siachoque como juana caridad carolina sabino como juana matilde silena icardi como juana mani y susana torres como juana bautista contándonos las aventuras de estas cinco mujeres en un total de 110 episodios en el 2004 tv azteca realizó su versión conservando el título las juanas y sus protagonistas fueron anna cerradilla como juana valentina claudia alvarez como juana prudencia paola núñez como juana micaela marta y gareda como juana carolina y vanesa cato como juana martina contándonos las aventuras de las juanas mexicanas en un total de 130 episodios en el año 2007 rcn vuelve a ser una adaptación de esta historia pero ahora para univision y tele futura con el nombre de la marca del deseo y el nombre de las protagonistas fue cambiada de juana a maría siendo las actrices encargadas de personificarlas stefani callo como maría valentina bimbi morales como maría soledad heidi bermúdez como maría canela zara corrales como maría claridad y maría elisa camargo como maría alegría contándonos esta versión en un total de 123 episodios nicandro díaz produjo en el 2018 su versión para televisa y las llamó hijas de la luna siendo modificado no sólo el nombre sino que también se eliminó a una de las protagonistas siendo solamente cuatro juanas michelle renault fue juana victoria jade fraser fue juana soledad geraldine galvan fue juana inés y lore graniewicz fue juana bárbara contando esta versión en un total de 81 episodios siendo la versión más corta de esta historia colombiana para el 2021 se espera una tercera versión mexicana de las juanas pero ahora será vista sólo por netflix protagonizada por surya vega se supone se llamará la venganza de las juanas producida por lemon finnars y se dice que surya compartirá escenas junto a renata nofni y carlos ponce aún no se sabe mucho de esta versión que hará netflix pero yo siento que es una historia que no debería ya tocarse ya se hizo varias veces es una historia que es buena que es cómica pero que ya no tendría sentido hacer una nueva adaptación una versión serie hay otras telenovelas que sería genial hacerlas en series como son el extraño retorno de diana salazar el maleficio cuna de lobos que aunque ya se hizo una versión serie para televisa también estaría bueno tratarla en una versión serie de 13 capítulos 8 capítulos con una narrativa diferente hay muchas historias que pueden tratarse en serie pero las juanas ya como que no da sin embargo netflix quiere seguir apostando por las series latinas hechas en méxico que les ha funcionado a mí me han gustado mucho las series latinas hechas en méxico excepto diablero diablero no me gusta pero la mayoría de series hechas en méxico por netflix me han parecido muy buenas ahora se pretende hacer esta de las juanas se dice que va a ser tratada desde otro punto e incluso el título es distinto es mucho más agresivo porque se llama la venganza de las juanas así que veremos qué vuelta de tuerca le van a dar a esta historia para contarnos una historia mucho más atractiva en pleno 2020 aunque bueno 2021 porque se pretende estrenar el año que viene de lo poco que recuerdo esta historia me parecía que sexualizaban mucho las juanas por lo menos la versión colombiana pero bueno era otra época y se trataban estos asuntos muy diferentes que ahora no sería muy bien visto que cosificar aunque sexualizarán tanto a una mujer en telenovelas en televisión porque recuerdo una escena donde ponen a varias chicas en la playa donde se supone que todas tienen la marca del pececito en la nalga y comienzan a tallarle la nalga para ver si el tatuaje se le borra si es un tatuaje si es un lunar si es una marca y la toma de la cámara era siempre en las nalgas de las chicas entonces era como muy sexual muy erótico para una telenovela que por lo menos en venezuela la daban a las 2 de la tarde era muy sexualizada esa escena y en general todas eran como era en la playa buscaban mucho el erotismo algo que en hijas de la luna se eliminó ustedes comenten cuál versión de las juanas se han visto cuál es su favorita y si creen que vale la pena hacer una versión serie de esta historia o hay otras telenovelas que sí merecerían ser tratadas en versión serie para netflix los están leyendo en los comentarios y sólo les recuerdo visitarme en mi página web manudias.com el día es con dos zetas donde les estaré subiendo mucho más contenido de telenovelas si ustedes disfrutan de este contenido que yo les hago pues vayan a la página web que allí van a encontrar muchísimo más contenido referente a esto que nos encanta que son las telenovelas ahora si me despido vayan a seguirme en instagram suscríbanse acá y no olviden clickear en el link de la descripción para ir a mi página web chau